Reír Solo es un sueño loco Imposible realidad Lo digo Porque todo para mí fue angustias y penas Lo digo Porque nunca en mi vivir tuve felicidad Gozar Jamás pude en la vida Pues ella siempre ha sido Perseguida por el mal Corazón ¿Hasta cuándo estás sufriendo? ¿Hasta cuándo estás llorando? ¿Hasta cuándo? Corazón Y confío que esta ha sido Una prueba Corazón Una de las tantas pruebas Que nos suele mandar Dios Corazón Ya bastante hemos sufrido Ya la vida nos ha dado Muchos golpes Corazón Y confío que algún día No habrá más fatalidad Y ese día gozaremos Corazón Y confío que algún día No habrá más fatalidad Y ese día gozaremos Corazón Reír ¿Quién habla de reír? Si en la vida Si en la vida todo es solo llorar Solo sufrir Creer en la felicidad Solo es un sueño loco Imposible realidad Lo digo Porque todo para mí Porque todo para mí fue angustia y pena Lo digo Porque nunca en mi vivir tuve felicidad Gozar Jamás pude en la vida Pues ella siempre ha sido perseguida por el mal Corazón Corazón ¿Hasta cuándo estás sufriendo? ¿Hasta cuándo estás llorando? ¿Hasta cuándo corazón? Yo confío que esta ha sido una prueba Corazón Una de las tantas pruebas que nos suele mandar Dios Corazón Ya bastante hemos sufrido Ya la vida nos ha dado muchos golpes Corazón Y confío que algún día no habrá más fatalidad Y ese día gozaremos corazón Y confío que algún día no habrá más fatalidad Y ese día gozaremos corazón ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!